El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, realizaron una donación de herramientas, equipos de refrigeración y aires acondicionados a cinco colegios técnicos profesionales. El donativo beneficiará a 299 estudiantes de diferentes centros educativos, ubicados en el caso de la zona sur, que aparece el de Buenos Aires de Punta Arenas, donde se brinda el técnico en refrigeración. El propósito de este aporte es contribuir con la formación académica de los estudiantes a transitar hacia tecnologías que aseguren un alto rendimiento y que empleen sustancias refrigerantes con menor impacto sobre el ambiente y el clima. Esta acción forma parte del trabajo y el esfuerzo entre el MINAE, PENUT y GUIS, que desde el 2019 trabaja en el fortalecimiento de la Formación Técnica Nacional de los Estudiantes de la Especialidad de Refrigeración en los Colegios Técnicos Profesionales del Ministerio de Educación Pública. En este proceso han brindado una serie de seminarios, charlas y otras modalidades de formación, que ha incluido también la capacitación a docentes con expertos nacionales e internacionales. La inversión en equipo y herramientas para los colegios seleccionados asciende a unos 28 millones de colones, y se espera equipar a esos colegios para que en el plan de estudios se siga haciendo hincapié en el uso de tecnologías de refrigeración y aire acondicionado, basados en refrigerantes naturales como los hidrocarburos que no agotan la capa de ozono y cuentan con un potencial de calentamiento global nulo o muy bajo. En los próximos meses se está coordinando por parte de GUIS una segunda donación en la misma línea de herramientas y equipos a fin de asegurar un buen equipamiento a esos colegios.